¿Qué tal amigos? Una vez más, estamos ya el día de hoy con el evento de Super Tea. Como ya se dieron las filtraciones, ya tenemos básicamente una idea de lo que íbamos a recibir y de las recompensas que iban a dar. Lo que nos dieron en estos días en las recompensas, claro, en lo que es el Pig-A-Give. Están dando la Fairy que no está dando, en este caso, Tea de recompensa. Pero más allá también de las recompensas, el momento en este caso de parmearlos, vamos a ocupar una combinación, en este caso, con Reino de Dinosaurios y los Dinosaurios, obviamente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es lo principal? Necesitamos tener un Dinosaurio en la mano a primer turno. De ser posible, y lo más posible, es que los Dinosaurios originalmente, en su ataque original, tengan 1.800 o más, para que con el campo, en este caso, ganen los 2.200 o los 2.100, para poder estar tranquilos. Luego de eso, llevamos, en este caso, las cartas del hechizo. Y no vamos a atacar. Lo importante es no atacar para que Tea no acelere, en este caso, su deck. Nosotros llevamos cartas como la Jarra para poder acelerar. Y después de eso, simplemente, vamos a seguir pasando los turnos. Llevo también el dragón, en este caso, la Salamandra, que obtuvimos en el evento de las Crónicas de Ciudad Batallas. Y lo voy a esperar. Mientras tanto, el resto de cartas, seguir descartando, seguir descartando. Y lo importante, aquí es dejar al último, en este caso, las 3 cartas, en este caso. Para poder dejarlas seteadas para el último. Y poder ocuparlas al final, en el último turno. La razón es que porque tienen las cartas, que en este caso son las cartas Counter, para poder negar las cartas mágicas y de trampas. Entonces, los vamos a ocupar para el turno final. Para poder, en este caso, solo ahí, poderle negar, hacerle que se gaste las últimas 3 cartas. Vamos a bajar, en este caso, a la Salamandra. Y con eso, terminamos el turno. Tampoco activamos el efecto de Salamandra. Porque también su carta puede negar los efectos de Salamandra. En este caso, los efectos de Monstruos. Pero, vamos a dejarlo ahí. Simplemente vamos a seguir pasando turnos, pasando turnos. Hasta que lleguemos al turno final. Ya cuando se acumulan, en este caso, falta un ataque unido que acaba de salir. Simplemente seteamos una carta. Y seguimos pasando. El resto van a ser las cartas que llevamos para robar. Y otro, el otro, Salamandra. Si tienen 3 Salamandras, va mucho mejor. Obviamente, pero, yo solo tengo nada más 2. Porque solo puedo obtener 2 en la lotería de las crónicas. Seteamos las cartas que, en este caso, que son para robar. Y seguimos pasando los turnos. Si nos llega a negar una de estas, no hay problema, en realidad. Como en este caso. El único problema que hubiera, es que si su carta, que es el Fairy, que se llama Meltiel, estuviera boca arriba. Pero, como ven, en todo el duelo, ya una vez que baja uno de los dinosaurios, ya no pone ningún monstruo boca arriba. Sino todos los setean. Y seguimos. Y no hay problema de que nos haga el combo, en este caso, con su monstruo. Porque su monstruo le permite destruir una carta en el campo, cuando se activa una carta counter. Como las que tiene boca abajo. Llegamos al último turno. Y activamos, en este caso, nuestras cartas. Nuestro objetivo, destruir el santuario en el cielo. Y va a activar todo lo que pueda para negar esa carta. Va a activar su segunda, en este caso. Solo tiene nada más de dos de esas cartas counter en su deck. Vamos a activar una vez más. Porque también, en este caso, lleva Magic Llama. Y si lo llega a negar, entonces tendríamos muchos problemas si nos niega una de las cartas, en este caso, de nuestro combo final. Bajamos al vasallo. Hacemos la clásica combinación, en este caso, con pasaje secreto. Le ponemos acá. Y luego de eso, llevamos una carta de equipo. Con una carta de equipo es suficiente para poder, en este caso, igualar. Sea a la salamandra, o en este caso, al monstruo de acá. Y si es que no tiene, en este caso, a la salamandra, por el efecto que tiene. Tampoco hay problema, porque puede ser el otro. Activamos simplemente el efecto una vez más. Y con eso ya completamos los puntos suficientes para poder atacar. Le ponemos dos ataques unidos, en este caso al vasallo. Como ya tenemos, en este caso, la combinación que se hace para poder hacer esto. Y entramos a fase de batalla. Lo importante es que los dos monstruos, o en promedio, los dos alcancen los 2500. O sea, que uno tenga 2600, el otro 2400. Y así varía entre eso. Pero que puedan mantener esa relación de los 2500. Para que los ataques unidos funcionen. Y con eso tenemos. Realmente no es difícil también. Con la habilidad de carta de campo, tenemos bastante. Vamos a ver. Son 7900. Cartas jugadas prismáticas, son 400. Y de las brillantes, son 300. 700 puntos. Un deck para 7200. Entonces estamos hablando de un deck de 7 cofres. Les voy a mostrar la otra alternativa. Que es en este caso, con los hermanos Paradoja. Y el guardián de la reja. La diferencia en este caso, con el guardián de la reja. Es que, una vez que el guardián de la reja ya cae en el campo. Por la habilidad de los hermanos Paradoja. Es que, realmente no necesitamos nada más. No necesitamos seguir jugando nada más. Pero, puede ser que muchos no tengan algunas de estas cartas. Por ejemplo, esta carta ya no se puede conseguir en el cambio de cartas. Entonces, por eso dice esa combinación al final. Con la carta, con la otra carta que se llama Exorcismo. Y la carta del hechizo, me parece que está en inglés. Pero, pueden usarla. Y en este caso, llevamos también esta carta. Que es del cambio de cartas. Que se usa para evitarle que vuelva a jugar otra carta de campo. ¿Cuál es la jugada? Jugar la carta de Espiritualismo. En este caso, devolver al Santuario en el Cielo. No puede negar con sus cartas Counter. La activación de esta carta. Y como ya Santuario en el Cielo no está. Nosotros jugamos nuestra carta de campo. Para eso, llevamos en este caso, los Buscadores. Los Planes Pathfinder para poder buscar. Y por supuesto, aumenta dos de robo. Como la buena administración Goblin. Y la Jarra de la Codicia. Para el turno final, tenemos al Guardián de la Reja. En todo caso, si llegan a tener tres ataques unidos. Pueden meter tres ataques unidos. Pero si no los tienen en este caso. Lo que sí necesitamos es llevar esta carta. Para que pueda convocarse especialmente. Y con el vasallo, alcanzamos los dos mil. Los diez mil, perdón. Completitos para poder hacer el combo final. Como siempre, llevamos el pasaje secreto. Para poder hacer todos estos combos. Con la habilidad de elementos unidos. De los hermanos Paradoja. Que lo obtenemos subiendo a los hermanos Paradoja. A nivel cuatro. Así que, eso sería todo por ahora. Y nos veremos. Hasta la próxima.